Hola que tal chicos, el video de hoy es si veo a alguien que se llama Wu se termina el video Ahora si viene lo chido Bueno comenzamos la partida, estamos en AptopMe y esperamos encontrar a alguien que tenga su nombre Wu O que se llame Wu, a ver si lo encontramos Ah caray, eso si me interesa Bueno vamos a ver, bueno aquí hay uno, a ver vamos a ver, hay muchos nombres